S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-Sona de Paladas Seríamos sentados en la cafetería Y un huracán de sensaciones sucedía Debajo de la mesa Cómo temblaban, temblaban las sillas Cómo temblaban, temblaban las tazas No había nadie en el piano Y alguien hará reapa un pango Cómo imaginar el amor Con otros cuerpos que no sean nuestros Cómo comprender el amor Si no es sintiendo lo que yo siento Cómo imaginar el amor Si no es amándonos Cómo comprender el amor Si no es teniéndonos Seguíamos sentados y la tarde se iba Pensamos salir a la lluvia Para ahogar el deseo y la impaciencia Cómo temblaban, temblaban las manos Cómo temblaban, temblaba la gente Tres un cristal empañado Quedó una mesa vacía Cómo imaginar el amor Con otros cuerpos que no sean nuestros ¿Cómo comprender el amor si no es sintiendo lo que yo siento? ¿Cómo imaginar el amor si no es amándonos? ¿Cómo comprender el amor si no es teniéndonos? ¿Cómo imaginar el amor con otros cuerpos que no sean nuestros? ¿Cómo comprender el amor si no es sintiendo lo que yo siento? ¿Cómo imaginar el amor si no es amándonos? ¿Cómo comprender el amor si no es teniéndonos? ¿Qué pasa si no es teniéndonos? Gracias.